En la antesala de la primera audiencia pública, en el mostrador, en la causa en que será formalizado en mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos al general director de Gravinero, le quitó la escolta de motoristas a los comandantes de las ramas cantrances por no apoyarlo cuando se anunció su formalización. Grave la conducta, pues. Grave lo que hizo. Los hechos sucedieron el 26 de febrero, este año. En la mañana de ese día, Ricardo Yañez decidió remover la tradicional escolta de motoristas que poseen diversas autoridades del país, entre ellas los comandantes y jefes de la Fuerza Armada y el director general de la BDI. ¿Qué te parece? Feo. Feo. De mal gusto. Exactamente. Según fuentes conocedoras de la interna policial, el general... Paveré, sigo todavía con la secuela. El general estaba muy enojado y además quiso enviar una señal a sus pares del ejército, a la región, la Armada y a la BDI, debido al nulo apoyo que recibió de ellos cuando al inicio de año la Fiscalía Centro-Norte decidió sorpresivamente su formalización por el delito de omisivo de apremios ilegítimos. Consultado al respecto al Departamento de Comunicaciones Sociales de la institución de Carabineros, este respondió que efectivamente fueron retiradas las motos de tránsito que mantienen los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y el director de la BDI, pero la causa de ellos, según explicó Carabineros, es que es una forma de optimizar los servicios debido a la alta demanda de estos recursos, tanto humanos como logísticos. De acuerdo con fuentes del área de la defensa, donde más hondo caló el mensaje del general Yañez fue en la Armada, ya que el servicio de motoristas, que por lo general consiste en dos o tres suboficiales que abren camino a las autoridades, se considera de suma importancia para los traslados constantes que realiza en el chaval paraíso Santiago, su comandante en jefe. El almirante Juan Andrés de la Maza, quien expresó su molestia al respecto a la ministra de Defensa. Los conocedores del tema señalan que en el dicho ministerio pidieron una explicación a Yañez, obteniendo de parte de éste la versión de que el retiro de los motoristas o decía la necesidad de contar con más carabineros en las calles. A ver. Opinemos, Pato, dame tu opinión, yo te doy la mía. Sí, a mí me parece pertinente de que los comandantes en jefe muestren su molestia. Si el general director, Ricardo Yañez, tomó esa decisión con ese argumento, siento yo que lo pertinente era haberles avisado, haberles comunicado que les retiraba la guardia porque necesitaba a los carabineros en la calle. Pero si lo hace de la manera en que lo hizo, me parece pertinente que los comandantes en jefe reclamen al ministerio del interior y por qué no, siento yo que hasta la propia Contraloría podría tomar parte en este asunto. Me parece de mal gusto lo que hizo el general Yañez. Muy bien, Pato, te felicito. Muy buen análisis. Efectivamente, tenía que haberles comunicado primero que es lo que debe existir dentro de los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Una conexión permanente de información policial, además. ¿Cómo hay que actuar? ¿Qué hacemos en un momento determinado? Y deberían reunirse cada cierto tiempo para llegar a acuerdos y informarle al gobierno. Pero muy bien lo que dijiste. No es necesario me comentar porque comparto el tuyo plenamente. Ahora, la querella que están pidiendo contra el general se refiere que ejerce una defensa adecuada que específicamente lo relacionado con los antecedentes que sustentan los delitos que se imputan cerca de 450 causas a personas a título omisivo. Sin embargo, a la fecha esta parte no ha tenido acceso con claridad y certeza de cuáles serían esas causas omisivas. Y en definitiva, de cuáles serán las imputaciones que se realizarán concretamente a nuestro representado, señala el abogado Jorge Martínez. ¿Te suena este nombre, Jorge Martínez? Sí, es un abogado. Sí. ¿De qué te suena? Es un abogado respetado. No solamente está involucrado en este caso el actual general director, también está el ex general Rosas, y el otro general también en retiro el general Olate. Son tres generales en esta causa. Así es. Encabezada por Xavier Armendariz y también por la fiscal Jimena Chong. La Jimena Chong, que es ex militante del Partido Comunista, y que de su cargo de fiscal se ha encargado de perseguir a las fuerzas armadas. Ahora, no pueden tener militancia política los fiscales, pero mentalmente siguen siendo igual. No cambian. No pueden tener militancia política, pero tienen una tendencia increíble. Usted lo señalaba hace un rato, la cantidad de abogados que fueron nombrados para las distintas Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. Los abogados integrantes, esta figura que debería ya dejar de existir. Y quieren que se termine definitivamente esta figura de abogados integrantes. Un porcentaje altísimo de quienes fueron designados por el gobierno de Boric en los últimos días son de gente de izquierda. Incluso está uno que fue presidente del Club Deportivo y Social Colo Colo, de militancia comunista. Hay varios que fueron designados para ser abogados integrantes. Muchos de militancia de izquierda. Probablemente ahora serán independientes, habrán renunciado a la militancia de sus partidos, pero muchos son de izquierda. ¿Tú sabes quién es el dueño del estadio de Colo Colo? El Club Social y Deportivo. ¿Y sabes quiénes son los principales dirigentes? Hoy día el apellido no recortó. Son tres militancias. Que es justamente el abogado al que hago referencia. Son tres militancias. O Mayadares también anteriormente. Habitualmente hay gente de izquierda a la que llega. Son tres militantes del Partido Comunista los que controlan al Club Deportivo Colo Colo. Blanco y negro es una concesión. Pagan al club una cantidad de plata por hacer el fútbol. Eso es Colo Colo hoy día, controlado por el Partido Comunista. Y eligen un equipo popular. O sea, te digo, el panorama es tremendo. El secretario general de la Universidad Central y ex subsecretario de Carabineros, Neftalí Caravante, sostiene que por medio de dicha audiencia, también pueden esperar bajar la intensidad argumental de la formalización que va a llevar adelante el Ministerio Público. Agregan contra el general de Carabineros, Litor, y a los otros dos. Agregan una segunda teoría a apuntar a la falta de participación directa en los hechos. Aunque también explican que por último pudiese estar intentando o estar pensando su defensa en una eventual nulidad. En el Código Procesal Penal hay una presunción de derecho de perjuicio. La norma señala que se presume de derecho la existencia de un perjuicio si la infracción hubiese impedido el pleno ejercicio de la garantía y los derechos reconocidos de la Constitución y las demás leyes a los imputados, es decir, a los que están más procesados. Por lo tanto, él, se refiere al general, pudiese estimar que este hecho constituye un vicio que puede acarrear el día de mañana una posible nulidad al no habersele comunicado el contenido, el detalle, la extensión de las 450 causas de lesiones. Bueno, el expresidente Piñera también está de la misma causa. Evidentemente con su muerte quedó... Nula. No, lo quedó prescrito. Estamos hablando de más de 10.000 denuncias, más de 400 casos de lesiones oculares, casos de homicidios, denuncias de violencia sexual y de tantas otras. Desde la Amnistía Internacional planteamos que aquí había patrones que estos no eran hechos aislados y que no solo había que determinar las responsabilidades de los funcionarios que apretaban al gateño, sino que también de los mandos. Y en particular de los tres mandos sobre los cuales se está solicitando la formalización, puesto que ellos tenían atribuciones para poder frenar estas violaciones a los derechos humanos. Esto es complicado el análisis. Da para todo. Bueno, si está el Instituto Nacional de Derechos Humanos detrás de esto, evidentemente acá hay un tema muy político. Así es. Recordemos que a Mico, que estuvo a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, le hicieron la vida imposible por argumentar que durante el estallido no hubo violación sistemática, no hubo violación sistemática en los derechos humanos. Sergio Mico. Muy caro a Mico, le hicieron la vida imposible hasta que renunció. Sergio Mico. Así es. Demócrata cristiano. Hoy amarillo. Así es. Así es. Pero eso es lo que está pasando. Mira, yo siempre lo he dicho y lo reitero. Nunca se olviden. El marxismo en América Latina siempre ha buscado ganar el gobierno, primero. El segundo paso es tomar el control del poder. Y para tomarse el poder tienen el gobierno. Socavar la democracia. ¿Cómo? No te escuché. Socavar la democracia. Eso es lo que veo venir, Pato. Y me preocupa. Y te agradezco tu trabajo realmente. Y puras noticias malas. Ni una noticia que valga la pena. Miguel Crippi declara este jueves ante la fiscalía. ¿No había declarado ya? Tiene que seguir declarando si él sabe mucho más de lo que ha dicho. Pero está protegido por el presidente, está protegido por el gobierno. Así es. Yo difícilmente veo que el presidente esté dispuesto a perder a otro más. Ya perdió a su gran amigo Giorgio Jackson, quien tuvo que renunciar. No creo que esté dispuesto a pedirle la renuncia a Miguel Crippi, a pesar de todos los argumentos que hay, de toda la evidencia que hay de que él estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en Antofagasta con el caso Democracia Viva, en el caso Fundaciones. Perdón, explícale a la gente quién es Miguel Crippi. Miguel Crippi, exdiputado actual, jefe de asesores, el jefe del segundo piso que le llaman en La Moneda. Es el asesor principal que tiene Gabriel Boric. ¿Tú sabes que en el mundo político le llaman el superministro? A ese cargo, porque es el jefe de todos los ministros. El cerebro. Exactamente. Y sería bueno que el país sepa en lo que nos tienen. Piden perpetua para autores de los homicidios de la gravinera Rita Olivares y del suboficial Palma. Esto fue el año pasado. Crímenes registrados el año pasado. ¿Se acuerdan que en pocas semanas morieron tres funcionarios de carabineros? Sí. Bueno, gracias, entre comillas, a ese hecho, el gobierno cambió de actitud. Porque el gobierno no estaba dispuesto a transar en ninguna ley de las que propuso en su momento Sebastián Piñera, las cuales fueron todas rechazadas por quienes hoy están en el gobierno. Desde el presidente para abajo, todas fueron rechazadas. Y debido a la convulsión que produjo la muerte de estos tres funcionarios de carabineros, tuvieron que cambiar de parecer y aprobaron algunas leyes en el Congreso, siempre con el voto en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio. Es cierto. Realmente es cierto. ¿Y qué hacemos? Nada más que esperar, con calma, hablen con sus hijos, con sus parientes, el voto de castigo contra este gobierno. Y a todos aquellos que son parte de este gobierno. En la municipalidad no tengo grandes expectativas de que este gobierno pueda tener una derrota general, Pato. Hay que investigarlo lo que están haciendo. El caso de la alcaldesa de Santiago debería perder, pero por legítimo. Pero si siguen trayendo gente de otras comunas para inscribirla acá, ya deberían estar investigando. El exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, desistió. No va. No va. Ya dijo definitivamente que no va. No va a competir con ir a cifrarse. No quiere ir. ¿Sabe? Un argumento que se escucha mucho hoy día. Sí. Y esto lo comentaron en Radio Brio Bio. Porque hay una carencia de candidatos. Son pocos los que están dispuestos a ser candidatos. Especialmente para ser candidato a gobernador de la región metropolitana. Es una campaña carísima. Muy, muy cara. Y si los partidos no se ponen, son pocos los que están dispuestos a asumir esa candidatura. Uno de los nombres que suena es el de Germán Codina. El actual alcalde de Puente Alto. Suena para competir con Orrego. Pero el argumento que se ha escuchado de algunos es que dicen que el crimen organizado ha permeado tanto el Estado en Chile que no están dispuestos a asumir un cargo de esa responsabilidad y que finalmente terminen recibiendo amenazas de muerte ellos y sus familias. Y eso, pues, está haciendo replantearse cualquier candidatura para ser alcaldes, concejales o consejeros regionales. Eso es lo que hacen en Venezuela. Lo hacen en Nicaragua. Exactamente lo mismo que está diciendo. Y es tremendo.